La Seremia de Salud de Araucanía prohibió temporalmente el funcionamiento del hogar para adultos mayores, dame la mano, pepa de las casas. La medida fue adoptada posterior a una fiscalización realizada por el personal sanitario, los cuales resolvieron que el centro de cuidados presentaba deficiencias e infracciones sanitarias. La directora del establecimiento es Margarita Segura Palma, la cual precisamente el pasado martes fue formalizada por el Ministerio Público, imputando en el delito de trato degradante contra cerca de 30 adultos mayores que residen permanentemente en el hogar. El Seremia de Salud de Araucanía, Andrés Cuyul, indicó que el establecimiento permanecerá cerrado hasta que obtengan la autorización sanitaria. De igual forma, señaló que se aplicó una multa económica cercana a los 3.200.000 pesos. No contar con un sistema autorizado de agua para consumo humano, no contar con una autorización de funcionamiento del sistema alcantarillado, agua sin cloración, falta de un plan de emergencia y evacuación, personal insuficiente y sin capacitación para el cuidado de los residentes, dependencia con mal olor y sin ventilación, instalaciones eléctricas deficientes, servicios higiénicos insuficientes para residentes y el personal. Sin agua caliente, etc. Como Seremia de Salud hemos determinado una multa de 50 UTM, además de la prohibición de funcionamiento de este establecimiento, hasta la obtención de la autorización sanitaria. El Seremia de Andrés Cuyul agregó que sigue un plazo de cinco días hábiles para que los representantes legales realicen la reubicación de los adultos mayores. Además, en caso de no cumplir con las indicaciones de la autoridad sanitaria en las fechas que fueron establecidas, se evaluará el cierre permanente del hogar. Entregando un plazo de cinco días hábiles al representante legal para la reubicación de los residentes, ya sea con sus familiares o en un hogar autorizado. Transcurrido este plazo, realizaremos la verificación de la indicación. En caso de contratarse infracción a esta prohibición de funcionamiento o a los plazos establecidos, como autoridad sanitaria, realizaremos una sanción mayor. Y se procederá además a la clausura definitiva de este establecimiento. Desde la Seremia de Salud de la Araucanía, indicaron que todos los antecedentes que fueron recabados en la fiscalización fueron entregados a la Fiscalía. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!